Y bueno, a lo largo de todo el torneo, pero de manera más aguda durante la liguilla, las especulaciones sobre posibles ayudas arbitrales al Atlas no se hicieron esperar. Y hoy el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, habló acerca del trabajo de los silbantes y confió en la integridad del oficio. No me queda duda de la integridad de nuestras y nuestros árbitros, porque además los equipos arbitrales, afortunadamente, ya no es excepción, que vayan mujeres. Y eso nos da muchísimo orgullo, porque somos una liga inclusiva y en el arbitraje. Las actuaciones de la liguilla me parecieron buenas. Estuve yo en el último partido, en la final. Creo que fue un compromiso donde el árbitro tenía estadio lleno, final del fútbol mexicano. Sin embargo, hizo una actuación o generó una actuación consistente, una actuación donde pudo con el partido, no solamente el árbitro, sino su equipo. No me metería yo, como presidente de la Liga MX, a controversias que no necesariamente están basadas en evidencia. Y yo creo, y tengo sí evidencia, de que los árbitros se han superado, han incrementado su calidad, su nivel, y obviamente va a ser un área donde nunca vamos a generar consenso, pero sí queremos ir reduciendo el margen de error. Bien, pues aquí estamos en esta sección del Touch de SportsCenter con Roberto Gómez Junco para platicar del fútbol mexicano, de todo lo que viene arrastrando todavía la coronación del Atlas. Roberto, buenas noches. Jorge Eduardo, buenas noches. Vamos a empezar, mira, el ejercicio, más allá de la caligrafía y todo esto, el nivel de la fase regular, en una palabra, ¿cómo lo describirías, Roberto? Y si puedes argumentar al respecto, sería ella. Malísimo. Malísimo. Malísimo, muy flojo, inestabilidad en el desempeño de los equipos. El equipo consistente, por definición, fue el América, pero muy lejos de la brillantez deseada. No recuerdo un gran partido del América, sí lo suficiente para vencer por poquito a cada uno de sus adversarios. Y esa falta de brillantez la pagó en la liguilla cuando ya creció uno de sus adversarios enormidades, como fue el caso de Pumas. En general, flojo el torneo, de bajo nivel, lejos de ese nivel óptimo. Equipos como Tigres, Monterrey, Cruz Azul, el mismo León. Algunos fueron poco a poco mejorando, otros nunca lo hicieron. Sí, muy flojo el nivel, muy inestable. Pocos goles. ¿Y a qué lo puedes atribuir, Roberto? Mira, yo, bueno, a falta de compromiso, de profesionalismo, de jugadores, es que creo que esto lo propicia en gran parte el sistema de competencia. Sabes que no pasa nada, y menos ahora en 17 jornadas, que te puedes meter entre los 12 primeros y ser campeón, porque no hay tanta distancia con respecto al primero. Entonces, eso hace que se genere ese conformismo, ¿no? Y se promueva la mediocridad. Y no hay descenso. Falta de compromiso de los técnicos, no hay descenso, no pasa nada cuando no está el castigo, claro. Falta de compromiso de los técnicos, más miedo a recibir un gol que el afán de buscar anotarlo. Todo eso se fue conjugando. Tradicionalmente, el fútbol mexicano ha sido inestable en el rendimiento de los equipos, pero ahora a esa inestabilidad le sumamos el conformismo, el sistema de competencia que te abre la puerta. Sabes que lo importante es, como volvió a demostrarse ahora, lo importante es en qué condiciones llegues a la fase final y no tanto cómo juegues durante 17 jornadas. Solamente flotan a lo largo del torneo. Sí, algunos sí. La cuestión es avanzar. Claro, otros asumen el compromiso desde el principio. Eso hay que aplaudírselo a la América. Claro, la América sabe que en cada partido de fase regular y de lo que sea, está defendiendo o debe defender cierto prestigio. Y Atlas terminó segundo y terminó con el campeonato, ¿verdad? Maravilloso el Atlas, sí. El nivel de la liguilla, ¿qué te pareció, Roberto? Bastante bueno. Con un par de ceros-ceros ahí medio extraño. Bueno, sí, empezó flojísimo. Bueno, si fuera una sola palabra, bueno, tampoco puedo hablar de extraordinario, pero bueno, si habláramos de la final, es de las mejores finales que yo he visto, si considero los 210 minutos, ¿no? Mucho mejor que la reciente de Santos Cruz Azul, que no fue tan mala, y mucho mejor que varias finales que me ha tocado ver. Fue bastante buena la final, pero en general la liguilla diría buena, buena, el nivel bueno. Empezó muy flojo, como bien dices, ¿no? Hubo dos partidos de ida de los cuartos, lamentables, ¿no? Pero a partir de la vuelta de los cuartos se elevó el nivel. Hubo grandes juegos, me gustó la final. El doble duelo Tigres-León, por lo que los Tigres hacen el primer partido, el León en el segundo. La exhibición de Pumas, primero en el repensaje, pero después ante el América en el Azteca. Buenos partidos, sí. Bueno el nivel de la liguilla. Sí, sí, sí. Se presentaron los goles y a final de cuentas ya se recuperó un poquito de lo que normalmente ofrece esta etapa del fútbol mexicano. El arbitraje y el VAR, Roberto, en la liguilla, pues este parece, lamentablemente parece el punto medular, ¿no? Deficiente, sí, bueno, por encontrar una palabra deficiente, no sé si llega desastroso. Lo que pasa es que deficiente, sin duda, ¿no? No sé si desastroso porque hubo errores muy importantes. Quizá en cantidad, bueno, siempre sucede esto, pero errores que con el VAR se tornan más incomprensibles. A mí me parece buenísimo el VAR. Por supuesto, a la gente se le olvida que el VAR ha corregido de cada 10 errores, corrige 8. Pero esos dos que no corrige son más incomprensibles porque te preguntas ¿por qué no marcaron este penal si aquí tienen todas las tomas? ¿O por qué marcaron ese otro penal a favor del Atlas, por ejemplo, ante el Monterrey, con todas estas tomas, ¿no? Y no marcan el de Pumas una semana después, con tomas de por medio. Entonces, sí hace que molesten más los errores cuando el VAR está atravesado. Antes decías, bueno, no la vio el árbitro, es muy rápida la jugada. La falta del Atlas de Santa María sobre Dineno, pues no la ves en primera instancia. Para eso está el VAR. Entonces, sí creo que el VAR, a pesar de los pesares, ha ido progresando, pero en esta liguilla hubo una especie de retroceso en sus intervenciones. Puede ser mejor, ¿no? No, claro, claro. Mucho mejor. Y es mejor el fútbol con VAR, ¿eh? Y eso lo vamos a ir viendo conforme sigamos presenciando partidos sin VAR. A pesar de estas interrupciones. Sí. No, es que lo puedes hacer más ágil también. Pero ves en el fútbol femenil, que además va creciendo, y dices, pongan el VAR para emparejarnos. En eliminatorias de CONCACAF las ves ya obsoletas como la de la época de las cavernas comparadas con las europeas. El VAR sí creo que va a ser una herramienta, a partir de ahora, indispensable en el fútbol. Pero es indudable que hay que mejorarla. Mejorarla. Unificar criterios. Hacerlo más rápido. Mira, hay un factor, Jorge Eduardo. El VAR, por lo pronto, lo que ha impedido o lo que ha hecho, lo que ha logrado es que disminuyan las agresiones. Antes, que no te ve el árbitro y dale un puñetazo al adversario porque el balón está en otro lado. Ahora no. Entonces, ¿cuántas agresiones se han impedido con esto del VAR? El jugador ya sabe que hay cámaras por todos lados y eso lo obliga a jugar más limpio de salida. Sí, sí, claro, sin duda. Bueno, pues ahí está. Malísimo, bueno y deficiente. Lo que apunta Roberto con respecto al torneo 2021, el Grita México. Gracias.